Como remodelador profesional, es fundamental completar los trabajos de aislamiento de manera eficiente, a tiempo y con los materiales adecuados. A menudo te enfrentas a una elección de usar rollos de aislamiento de fibra de vidrio o paneles precortados. Los rollos se pueden usar para cavidades más largas o de tamaño único, pero los paneles precortados hacen que las instalaciones sean más fáciles, más rápidas y más eficientes que nunca. Y los paneles precortados vienen en longitudes de 8 y 9 pies para adaptarse a las cavidades de enmarcado más comunes. Después de que el paquete sea abierto, los paneles se expanden a su tamaño completo. Sin medidas y cortes adicionales, puede instalar rápidamente los paneles en la pared, el techo, el piso o las cavidades del ático, ahorrándole una cantidad significativa de tiempo en comparación con el uso de rollos. Los paneles tienen hasta 44% menos empaque que los rollos, lo que facilita la limpieza y reduce el desperdicio que se deposita en los vertederos. Los paneles también pueden ahorrar costos significativos en almacenamiento y transporte. Con los paneles precortados, puede cargar o almacenar hasta un 43% más de aislamiento en sus camiones o almacén, en comparación con los rollos. Más aislamiento disponible significa menos viajes hacia y desde el lugar de trabajo. Con instalaciones más eficientes, desperdicio mínimo y almacenamiento máximo en camiones o almacenes, los paneles precortados son la elección perfecta para su próximo proyecto de aislamiento, ahorrándole tiempo y dinero sin sacrificar la calidad.